Durante la madrugada de este domingo, elementos de la Policía Municipal de Arteaga lograron detener a cuatro sujetos presuntamente involucrados en el robo de una cabaña ubicada en la Comunidad del Porvenir. El reporte inicial fue recibido por las autoridades a las 2.39 horas de la madrugada. En el llamado se indicó que un vehículo tipo plataforma modelo RAM en color negro sustraía objetos de una propiedad, por lo que los elementos de seguridad del Pueblo Mágico emprendieron un operativo de búsqueda en el cual dieron encuentro del vehículo mencionado a la altura del kilómetro 235, cerca de una gasolinera situada en la carretera La Carbonera. Tras una inspección visual de la camioneta, los agentes procedieron a interrogar a los ocupantes de la unidad, mismos que no pudieron acreditar la legítima posesión de cuantiosos artículos que transportaban, por lo que procedieron a la detención de los sospechosos, quienes fueron identificados como Jesús N., Francisco N., Dulce N. y Rosalino N. Los detenidos, de edades comprendidas entre los 21 y 43 años de edad, fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de robo a casa habitación. Entre los objetos recuperados se encontraban herramientas para la labranza, artículos de jardinería, así como de iluminación, objetos de cocina, un jacuzzi y diversos objetos de valor. La policía municipal resguardó los objetos y notificó al Ministerio Público del Fuero Común sobre el incidente. Asimismo, la camioneta Dodge Modelo 2000 fue asegurada y resguardada en las inmediaciones del corralón municipal. La detención de los sospechosos y recuperación de los bienes destaca la efectiva labor de la policía municipal en la prevención y respuesta a actos delictivos en la comunidad. Reportó para Telediario Emanuel Luna.